Música 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 ¡Hola! Llevamos media hora jugando al poco Media, media, media es decir poco Yo creo que llevamos toda la... Bueno, toda mañana, pero... Hemos encontrado unos maravillosos bugs Arcaicos, de píxeles Pero bueno, ya estamos dentro de la lámpara otra vez ¿Cómo que otra vez? Seguimos aquí Desde la lámpara Lo hemos dejado aquí Pausa, no, ojalá Vale Qué guapo, vale, vamos a ver Le hago caso al genio, ¿no? Sí, 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 esto es como las palmeras Vale, entonces Voy a seguir las fichas del genio, me da absolutamente igual Lo que pase, esto supongo que me agarraré ¡Ah! Qué bajos Ahí aquí salto Vale Vale No me he acordado de esto Y tienes que subir por aquí Supongo No ¿Y ahora qué hago? Venga, me la juego ¡Uh! Buena, fije, vimero Supongo que por aquí no será, ¿vale? ¿Será? A ver aquí, dice que es por allá Me cago en esto Tío, esto va dando un asco, eh Vamos a ver Tendré que saltar hacia... ¿Hacia allá? ¿Pero como que yo salgo a saltos de allá? Yo qué sé Sí Ahí hay una manzana abajo Sí Igual... Toma Vale, pues sí que... Mira, ahí hay una vida o algo Aquí brilla algo Vale, un diamante Ahí hay... ¡Oh! Vamos a ver, ¿y ahora qué? Eh... ¡Oh! ¡Amigo mío! Son... ¡Ay, chaco! Son manos que además... Se van cayendo Se van cayendo Se van cayendo Vale, por lo menos ya sé dónde ir, ¿vale? Oh my god Vale, tío, esta fase es una puta locura Menos mal, menos mal Que es una locura esta fase Vale, vale Los huevos molan un huevo Vale, ahora era... Bueno, venir por aquí Bajar Sí Bajar en medio, ¿no? Sí, como... Esto es... Esto es peligroso 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 Vale, ¿aquí hay que esperar? Sí, hay que esperar ahí dando vueltas Y ahora ten cuidado Se mueven mucho, tío Dios Vale, supongo... Nooo Pero si me... Había como siete plataformas, tío Vale, no pasa nada No pasa nada Y estábamos hablando antes que... ¿Qué cosa es eso? Estábamos hablando que la anterior era difícil Pues... Telita ¿Por qué saltas siempre de esa cabeza? No lo sé Joder Joder, otra vez me vuelvo a caer No, ahí no es... Vale, vale ¿Qué hago? ¿Intento bajar por ahí? No lo sé No, da igual Voy a ir por ahí Esto es muy raro Ahora, ahora A ver... Qué complicado Vale, venga Voy a pasar de las putas manzanas Era caerme aquí, ¿no? Eh... Sí... Hay una flecha, suponemos que sí Vale, pasamos de las manzanas Solo cogemos la cosa brillante Eso es, muy bien Pasando de las manzanas Luego necesitarás un montón de manzanas No tendrás Muy bien Pasado Como que pues nada Es que tengo cero vidas, tío O sea... Aquí yo... O me la juego ¡Nakas! Él se la juega ¡Dios mío! Esto es una puta locura Vale Menos mal que hemos dicho antes Ojalá no haya más plataformas De esta... ¡Ay! Rest Vale ¿Clobos? ¡Clobos! Bien ¡Oh Dios mío! Así que bajar ¡Despacito! No hay prisa A-B A-B Eso es lo de las putas y tal Sí, vale Supongo que eso estará agarrado en algún sitio No es mal, ¿vale? A mí me dejó mal ¡Esto yo me acuerdo de esto! Ahora tenéis que ir tratando de globo en globo ¿Sí? ¿No hay nada por abajo? Eh... Oh Oh... No Es por si te caes al principio Es por si te caes al principio Es por si te caes al principio Que no... Que digas... Oh, bueno, no pasa nada Ahí suelo y es... Y es todo mentira en realidad Oh... Es como cuando vas andando en las escaleras mecánicas pero al revés Que parece que no avanzas y es cierto Ah... Ah, esas mierdas es verdad Oh, checkpoint Esas mierdas te tiraban... En plan... Te lanzaban... Esas manos... Ya verás... Ostras... Espera... ¡Ping! ¡Ah! ¿Has oído el ruido? ¡Ah! ¡Meh! 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 ¡Ay! ¡Hay un pavo de los deseos! Queremos un deseo Necesitamos un deseo ¿Y cómo coño subimos ahí? Eh... Por ahí no Con las manos... Supongo... ¡Venga Naka! ¡Tienes que jugar! ¡Muy buena! Muy buena, sí señorita Muy buena Deseitos, ¿no? Deseos a muerte Pero necesitaré también vidas para mantener ahí Dos deseos y una vida O un deseo y todo a tope vidas A tope vidas, ¿no? Para mantenerme aquí un rato Vale Bueno, tres vidas Vale, entonces tendré que ir algo por ellas Es... ¿Te la juegas tanto? Me la juego... No Ok No, no, no Venga va, me quedo ahí No, no, no Esto yo supongo que me va a jarrar algo Eh, no, no Pero como te la juegas tantísimo Y si se cae ¿Pero qué haces? ¿Y dónde voy? Pues vuelve ¿Pero cómo? Pero si... Vale, ya está De puta madre Así, está perfecto Muy 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 ¿Ves? Por lo menos aquí hay checkpoints Y hay cosas No como la lava de caca Vale Voy a... No me la voy a jugar No te la juegues Estas... ¿Qué tipo de droga es esta? ¿Qué tipo de droga es esta? Vale Subir Subir Solta Solta Uuuuuh No No me la voy a jugar tanto, eh No estoy tan loca Vale Vale A ver A ver ¿Puedes? Sí, yo creo que sí Ojo, esto... Esto está re-stressed Oh, chui, chui Que buen puto genio Menos mal que nos ponen... Vale, supongo que por aquí arriba Nada Anything De hecho hay un cuadrado ahí Hay un cuadrado ahí Oh, mirad... Mirad mi movimiento Vaya el movimiento de caderas Super sexy Por favor Por favor Miradme Vale, supongo que... Me... A ver, un momentico Por aquí había esto, eh Por aquí... Por ahí nada Por ahí te... Por ahí caes al vacío A ver... Me... Me... Vale Oh, y ahora tienes una mano rotatoria ¡Woohoo! ¡Ay, qué gracioso! Hola Es una mano rotatoria ¿Esto se moverá? Eh... No No ¿Qué hago? ¿Me la juego? Pues supongo, ¿no? ¡Ay! ¡Woohoo! Oye, eso está muy bien, eh Oye, le has gritado ahí al micro a tope Ya Pero bueno, no pasa nada Por lo menos no hay lava Exacto Es un puntazo, eh Por lo menos que hay un blandito Vale Entonces ella tenía que saltar, ¿no? ¡Aaaaaaah! ¡Bueno! Mira si había manos Mira si había manos Mira si había manos Y no he cogido ninguna Bueno, no pasa nada O sea, ¿nos vamos para abajo? Por aquí podía caer 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 Bueno, no me la voy a jugar No, no me la voy a jugar No te la juegues porque... Porque hay pantallas en el fondo de... Hay ordenadores en el fondo de... ¿Lo ves? Es verdad Como pantallas Como pantallas Vale, ¿cómo hago? ¿Salto así? Buena Uh... Has caído a la manita pequeña Eh... Ahí hay algo Ahí hay algo No me engañan A mí no me engañan A mí no me engañan Ah, hasta no la engañan Aquí está Ha sido una flecha Y ahí hay otra cosa Buena Oh, ya Y ahí no me la juego No me la juego Ah, ya No me la juego Ah, mira si había una mano Ahí una manita Eso son potenciales vidas Uy, el genio se está aportando, eh Mira, ahí hay una vidica Sí, pero... A ver Uy Ahí tienes un almohadón Eso es Las flechas tienen que estar puestas en sitio Las flechas no van... Manita pequeña Manita grande Pointy Ay... Ay... Manita enana ¿Y esto? ¿Qué cojones? No lo sé, creo que era para la vida, sí Ah, sí Me la juego ¡No! ¡No! Que liada Venga, vamos Otra vez me voy a jugar Manita más grande Manita pequeña Eh... ¡Aaah! ¡Poo! Dios, que potra A ver Dos y Manita pequeña Ahí Y ahora ¡No! Tiene que haber disparado Venga, vaya la última, eh Lo juro Me ha pasado muy mal, eh Voy a prepararme el Bien ¡Bien! Yeah Vale, va, venga Uno, dos, seis Mánica Mánica pequeña Mánica pequeña Mánica pequeña he dicho A ver, tengo que saltar Vale, ahí hay otra Ahí Ahí hay otra Estoy pasando muy mal, eh Vale Mánica peque... ¡Era muy pequeña! Demasiado Joder Bueno, por lo menos he cogido antes la vida Y la acabo de desperdiciar Pero... ¡Ajá! Vale, a ver Vuelve a estar ahí Por si la quieres coger ¿Sí? ¿Vuelve a estar ahí? Sí Pues creo que la voy a coger, eh Sí, sí Cogerla, cogerla A muerte ahí Lo siento a Dios, pero... Esto es lo que hay ¿Seguro? Ah, pero esto es otra parte Es que no, que no es mismo ¿No? ¿Dónde está la vida? ¡Hostia! Esto es antes, todavía Sí, esto es mucho antes Vale, va Tranquilidad Venga Vamos a hacerlo con la calma With the calma With the body With the... ¡No! ¡Qué bien que salta! Es que es todo el rato igual Me he ganado ¿No la podía jugar? Eh... Seis Seis Cuéntate que no me llegas en ese agujero de ahí Voy a jugar Salto aquí Ti, 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 ti Ahí es Y ahora es... ¡No! ¡Había saltado bien! ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde estaba el de los wizard? Estaba bastante antes No, no... Esto me ha podido por así, ¿no? No es worth it Sí, sí Bueno... Es que la putada de los wizard... Despacito Despacito ¿Cuántos wizard hemos cogido? Uno Te quitan los diamantes porque son tres vidacas ahí Uy, ¿y esto? Ah, pues mira... ¡Coño! No tenía que jugármela tanto Era mucho más fácil ¡Cencillo! Era sencillo Te quitan los diamantes pero empiezas desde el principio Eso es lo que ha pasado Ya Ya Bueno, pero... Son tres vidillas ahí Bueno, ahí... ¡No, está todo igual! A ver... Al armadón Vale Bien Ahí... ¡No! Eso no estaba en... En una... En una... En una armada Me acababa de echar Aquí me la podía jugar ¡Ojo! Naka se la juega a tope Me la juego, me la juego A ver... No, ahí me la he jugado mucho Ahí mal Ahí mal Ahí mal El genio me está diciendo ¿Pero por qué le coges la barba? Pero además lo estaba diciendo el genio de al lado, ¿sabes? Sí O sea... ¿Por qué le coges la barba? Sí Sí ¿Pero qué haces? Ah, bueno... Ah, bueno... Ah, no, no puedo disparar Cuando estoy ahí haciendo el baile sexy No puedo disparar O sea, disparar... Porque Adina es muy sexy Eh... Atacar con la espada ¿Para quién me la puede jugar? Pues no me acuerdo Si algún día es que no, nos vamos a reír A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Me... Dios... Es genial... Vale, ha hecho un saltito... No va... Se pide una man... Mano muy pequeña Mano enana... Bien... Joder... Hace falta tener mala leche, chaval Una vida... Una vida... Está bien... Está bien... Esto huele a final... Esto huele a final... Esto huele a gran final... Esto huele a final que flipas... Y me... Me voy por... Pasa de la vida... Y pasa de todo... ¡Lo he cumpli! Por fin... Venga va... Tienes 5... Tienes 5, tira... Dale caña... Y... Y un poco de spoiler, ¿no? Para el siguiente episodio... Sí, sí... Dale caña... Así... Así... Bueno... Bueno... ¡Ah! Me cago en... Bueno, pues nada... Pues nada... Esto no ha sido tan horrible como la otra... Pero está muy bien... Así que nada... Está muy bien... Muy bien Naka... Muy bien... Por lo menos hemos salido de la... De la lámpara mágica... Y... Y nada... Pues ya... Hasta luego... Y ya nos vemos... ¡Venga hasta luego! Adiós... Venga va... ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra buena calle! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportuni... ¡Ah! Espera... 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 ¡Parecen cántaros! Parecen cántaros... Parecen... ¿Qué más? No... Vale... ¿Aquí me quedó? Vale... ¡Muy bien! ¡No! Es que... ¡Era una trampa! ¡Joder! ¡No me quiero mover! ¡Siempre igual! ¡No! 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 Gracias por ver el video.